...y de toda la comunidad, me dirijo a ustedes, a fin de hacerles llegar un afectuoso saludo en el día del periodista, a todos los hombres y mujeres que llevan adelante el oficio de nuestra querida ciudad. En un escenario que propone continuamente desafíos en materia de comunicación, basados en un modelo horizontal que nos desafía a todos a aprender e incorporar nuevas formas de informar, propiciando la comunicación crítica y comprometida con nuestra democracia. Es de vital importancia que el periodismo, concebido como una de las principales herramientas para la construcción de ciudadanía, comente el debate de ideas y evitar cambios de posiciones e ideales para construir así una mejor democracia. Por poner en juego valores, sentidos y dar testimonio de nuestro tiempo con el horizonte marcado por grandes hombres de nuestra historia. Mi reconocimiento y agradecimiento por realizar día a día este importante oficio. Todos ustedes, muy felices del periodista. Saluda atentamente, doctor Eduardo Uca, intendente municipal. Gracias, que me parece que esto me queda grande. Gracias. Cuando regresé a Bolívar, nunca imaginé que podía ganarme la vida como periodista. Era septiembre del 2006 y tuve que volver al pago tras casi siete años de vivir en Capital Federal. Intenté hacerme un lugar en los medios masivos, pero muchas veces te das cuenta que el contexto tiene que ser ideal para cumplir una meta como esa. Fue así que llegué a mi ciudad y me mentalicé que debía trabajar de lo que fuera. Hasta que me crucé con Ángel Pese, un amigo de la vida. Él sabía que estaba de nuevo en la ciudad y me abrió la puerta para una oportunidad muy linda. Gracias a su gestión, Víctor Cabrero me dio la posibilidad de probar suerte en el diario La Mañana. Ya son ocho años en los que tengo la dicha de abrazar esta hermosa profesión. Luego de dejar atrás un sinnúmero de trabajos, estoy convencido de que esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Soy un eslabón muy pequeño de una cadena que trata todos los días de informar. Trabajo pensando en lo que será la aparición de una nueva edición del diario La Mañana para que todos los bolivarenses tengan a su alcance las noticias. Son tiempos muy complicados para quienes ejercemos esta profesión. Hoy en día importa más en quién está informando que sobre qué está informando. Esa realidad nos hace chocar con una falacia destinada a corromper este trabajo tan lindo. No pongo las manos en el fuego por todos. Soy consciente de que esto en muchos casos es un negocio y que los medios sirven para beneficiarse ante el mejor postor. Muchos hacen periodismo de periodistas, tratando de llevar agua para su molino, analizando quién en lugar de qué. Es imposible obviar esas opiniones. A veces nacidas desde la incomprensión o la ignorancia. Pero confiemos en la gente. Ellos tienen que llegar a sus propias conclusiones, sin sufrir el impacto constante de nuestras posturas. No es una entelequia imaginar que podemos hacer un trabajo irresponsable e inmaculado. El Boca vs. River que se plantea en estos días nos pone en el ojo de la tormenta. De manera muy injusta, se nos pide desde ciertos sectores que tomemos una postura. Que el gris no existe. Que todo lo que hacemos está impregnado de un pensamiento dirigido y que solo nos mueve los intereses personales. No es así. Muchos nos resistimos a caer en el abismo en el que nos separan las diferencias ideológicas. El periodismo es una labor profesional que se basa en la recolección, síntesis, procesamiento y publicación de los datos de la realidad. Que no nos vendan que debemos tener camisetas o posturas a las horas de hacer nuestro trabajo. Los hechos son hechos, nada más. No niego que es saludable mostrar las operaciones que se gestan en los oligopolios de prensa. Aquellos que desde hace muchos años envenenan las mentes de los argentinos con mensajes dirigidos y manipulados. Pero el periodismo es otra cosa. Las tapas de Clarín no nos representan a todos. Quienes desde un lugar muy honesto le ponemos el hombro a esto todos los días. Dignifiquemos la profesión. Pongamos lo mejor de nosotros cada día para erradicar esa mancha de duda que nos generaliza y que nos emparda con oscuros intereses. Hablo por todos aquellos que seguimos una condición inamovible. Ser simplemente el nexo entre lo que pasa y la gente. Afortunadamente los medios del interior cuentan con una libertad plena. En ocho años de trabajo nunca fui inducido ni se modificó algo que escribí. Para cerrar quiero agradecer primero que nada a mis viejos que hicieron lo imposible para que estudien. Segundo, a Diario La Mañana que me dio la oportunidad de ser alguien en este medio. A Enrique Sacco que me permitió poder estudiar en el círculo de periodistas deportivos. A Sebastián Mezquida y Alberto Monte, mis compañeros de la sección deportes del Diario La Mañana quienes me ayudan a ser cada día mejor en mi trabajo. A mi amigo José Chino Castro. A Sebastián Alzueta, compañero actual en la radio y amigo. A Oscar Vicio, un maestro de la profesión y también un amigo. A Dani, Toli, Ángel, Meli, Ori y a todos los que comparten conmigo el día a día en la redacción de La Mañana. Y por último, a todos los colegas que desde los diferentes medios de comunicación les llevan a la gente las noticias para que se puedan informar. Muchas gracias. 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 Gracias.